En aras de promover la reconciliación y crear unos espacios agradables para toda la ciudadanía de Valledupar, unos espacios que puedan disfrutar nuestros conciudadanos, especialmente los niños en esta época tan linda como es la Navidad, la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, Augusto Daniel Ramírez Juía, ha decidido contratar el alumbrado navideño para estas festividades. Se tenía la incógnita si se iba a hacer, si no se iba a hacer. Finalmente se hizo el esfuerzo económico y le podemos contar hoy a la ciudad que en efecto tendremos alumbrado navideño y que este 7 de diciembre con la ayuda de Dios estaremos dando el arranque a la iluminación. ¿Cuáles son los puntos estratégicos donde estarán esparcidos estos alumbrados? Bueno, en diferencia de años anteriores donde digamos se iluminaban las avenidas y se iluminaban ciertos lugares, pero este año hemos realizado una concentración del alumbrado navideño en ciertos puntos. Tenemos la Plaza Alfonso López, tenemos el Parque del Helado, el cual le estamos metiendo para que todo el mundo, además de ser un punto atractivo turístico, mover todo el personal hacia allá. También tenemos el Parque de los Algarrobillos, se está haciendo algo muy bien chévere allá. Tenemos el Parque de la Nevada, la Glorieta de la María Mulata, las dos entradas de la ciudad, a efecto de darle una bienvenida acogedora a cada uno de los ciudadanos que nos visitan acá. ¡Gracias!